Por no tener, no tengo, ni para un pan duro, ni para tabaco, ni para café. Pero entra el sol por mi ventana, puedo cantar otra mañana y saludar otro amanecer. No es tan malo mi presente, porque de tanto golpe, es ya poco lo que duele. Le hablo al vino de mi copa, de mis lindos sueños y mi cruel destino. Le hablo al humo del cigarro, de como piedra a piedra se derrumbó mi castillo. Ni te llamo, ni te nombro, ni de ti guardo recuerdo. Todo quedó frío y oscuro, todo pasó como un suspiro. Volveré a encontrar ese día, mi alma será como una roca. Se extinguió la brasa de mi alegría, pero aún sigo en pie, como una rosa. Se extinguió la brasa de mi alegría, pero aún sigo en pie, pero aún sigo en pie, aún sigo en pie, como una rosa.